Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa, un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeño al pasar Quiero que tú me acompañes, mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído, sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de aquel Quiero perderme tu cuerpo y entrar En mi cuerpo mi barca vacía de amor Y escribir en la arena mi llanto y mi pena Dejar que las olas borren mi dolor Quiero que tú me acompañes, mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído, sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de aquel Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa, un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeño al pasar Quiero que tú me acompañes, mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído, sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de aquel Quiero que tú me acompañes, mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído, sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de aquel Quiero que tú me acompañes, mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído, sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de aquel